Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos los mejores, los mejores campeones de desarrollo James Amaya Albarán, 11 de diciembre, parranda navideña, cuartecunterial Son una dinamita y a prozone, al igual que parrandos, que ya una semana y pare de contar De fiesta, con la parranda navideña, por primera vez en Pereira, afrozone Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad, y mientras lloro con ansiedad Dirigido por el maestro Fruco, la auténtica sonora dinamita Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito El fabuloso Cuarteto Imperial Escúchame, tenemos que conversar La Farramboski y la mejor viejoteca del mundo Sábado 14 de diciembre, Parque del Café Pereira, 7 de la noche Invita a Guardiante Cristal XS Info y Palcos 312 250 7555 Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Primer Ricardo, usted como haría oposición hoy al gobierno nacional Yo hablaría con cifras Exactamente con cifras, para no filosofar más, sino para dar cifras ¿Dónde se está fallando? ¿Dónde puede haber mayor inversión? Y para decuntar, el resto es pura filosofía ¿Qué es filosofía? Filosofía barata Es que yo quiero que me doblen la inversión para las pensiones Es que yo quiero que el salario mínimo sea de 2 millones de pesos Es que yo quiero... No, en cifras ¿Cómo tenemos este país? ¿Qué se ha hecho? Y ¿Cómo lo podemos hacer con los recursos que tenemos? Y obviamente, una cosa que este país no ha querido dar el paso Es realmente combatir la corrupción ¿Y si esta va a hacer la corrupción? ¿Por qué no quieren? Es facilísimo Hoy es una cosa absolutamente sencilla Pero, al no querer, tiene que haber aquí un compromiso Creo que la semana pasada lo dije, ¿ah? Porque aquí hay actores que siguen pasando agachados Aquí, hoy, hay una responsabilidad muy enorme Que la tiene, digamos, del Ejecutivo, desde la Presidencia Pero yo también quiero un mayor conocimiento De nuestra clase política de Congreso Senadores y representantes Y también una explicación que los órganos de control Y también una explicación que le deben las altas cortes De lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en Colombia Como conclusión Se necesita la oposición Se necesita la verdadquería Se necesita todo para que sea un lugar Sí, y existe desde el inicio de la mañana ¿En qué otras cosas, pues? Nada ha cambiado Es decir, esto no lo merece a nadie Tenemos mucho agradecimiento con el gobernador Cifredo Salazar Por haber sido nuestro aliado para el crecimiento A ver, ayudaba a generar las condiciones Y propiciar los espacios Para que los empresarios y los gremios Viéramos nuestros aportes Los gremios lo confirman En Risaralda se ve el cambio Con el avance en materia económica del departamento Ubicándose en el quinto lugar con mejor crecimiento Del Producto Interno Bruto del país Con un 3,4% jalonado por la industria El comercio, la logística y la inversión extranjera Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Si va a abordar bus en la carretera No lo haga Mensaje de la Terminal de Transportes de Pereira Para esta Navidad Proteja su vida y la de su familia Somos Terminal de Transportes de Pereira Estamos muy agradecidos con el señor gobernador Porque es la primera vez que presentan Un proyecto tan importante Como es el envejecimiento de 11 municipios Y yo creo que eso no lo había pensado Ningún gobernador antes Los risaraldenses lo confirman En Risaralda se ve el cambio Con el inicio del embellecimiento De 4,523 fachadas Y los 33 murales pintados en 11 municipios Los 687 prestadores turísticos Y 80 intérpretes del patrimonio capacitados Con una inversión de 7,700 millones de pesos Por parte del gobierno departamental Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Segundo Tardo Mi mamá No me lo va a creer ¿Usted se acuerda de Javier Quicero Ruiz? Claro, de los conllejos de Javier ¿Usted se acuerda de el de Cuba? Adolfo Arturo Carvajal Bueno, ese es uno, el otro Puro Pueblo Sí, también, claro Oscar del Río Oscar del Río De Puro Pueblo que sea por allá por España Daniel Humberto Serna Yo creo que sus momentos Yo creo que él ya hizo todo lo que tenía por hacer Por el territorio Pero obviamente que sigue siendo vigente Y dependerá ahorita sin poder De cómo termina de construir Recuerde que siempre ha construido sin poder Vamos a ver ahora Que no es diputado Cómo continúa fortaleciendo su equipo ¿Quiénes tienden a desaparecer? ¿Quiénes tienden a desaparecer? ¿Quiénes tienden a desaparecer? ¿Quiénes tienden a desaparecer? La clase tradicional ¿Cuáles? No los que han ejercido sobre... sobre... llamémoslos los viejos ¿Quiénes? no, los nombres no sabría no, no, porque no está en el mundo político pero no los tengo porque no es mi papel pero lo que sí es que va a haber un relevo regeneracional y ya se está presentando no indicando que eso sea per se bueno porque hay ocasiones donde llegan jóvenes que son más perversos que aquellos que han estado en el ejercicio de la política durante 30 o 40 años y pruebas tenemos las que quieran jóvenes que han llegado pero tampoco han renovado pero que sí se está presentando dentro de la opinión un intento de cambio generacional se está presentando hoy para aquellos que son de mayor edad y que han estado muchos más años en las corporaciones va a ser cada vez más difícil continuar en esa labor, James porque vuelvo y repito hay una sociedad hoy que quiere cambios y si no en otras ocasiones tiene todavía más cambios Muchas gracias doctor Cifredo Salazar durante estos años de gestión la producción de cafés especiales ha ganado un amplio reconocimiento a nivel país café producido en Rizaralda que hoy goza de muchos atributos y reconocimientos da garantía de que se están haciendo las cosas bien Los productores lo confirman en Rizaralda se ve el cambio con la inversión de 5 mil millones de pesos para mejorar la rentabilidad de los caficultores con la entrega de insumos colinos, laboratorios y desarrollo de programas como Universidad en el Campo ejecutados por el Gobierno Departamental Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora Tercer dardo ¿Qué diputado va a funcionar bien en el 2020? ¿Qué diputado va a funcionar bien? Yo guardo la esperanza que todos funcionen bien partamos de la premisa con base al dardo anterior usted habla de relación internacional y es cierto llega Jaime Esteban Duque llega Juan Diego Patiño llega Carlos Alberto Henao de los tres que ya no mencionaban el único que llega a ejercer como político es Juan Diego porque Carlos Alberto Henao es el concejal y Jaime Esteban es el concejal pero también ojo también de una familia absolutamente política también la heredan también heredan esa parte tú que es Espinosa que se sostiene la conoce toda y conoce la letra menuda Julián Enciso que conoce la letra menuda de eso ya fue diputada Paola Nieto que repite repite tiene todo el conocimiento Juan Carlos Valencia que es para mí el más calificado para mí con todo respeto y no me mire raro seguimos ayer me comaban diputados está Diomedes Toro Diomedes Toro repite que no entiendo como repite no repite porque hace parte de esa ala renovadora que representa renovadora ojo el ala que representa el representante de la cámara Juan Carlos Reinales que es una renovación en el interior del partido bueno sigamos con los diputados más diputados Diego Naranjo Diego Naranjo pues que tendrá que cumplir su papel como lo dice la ley porque no va a ser significada para ser diputado para el gobernador no y hoy la historia política me lo está diciendo yo le decía no tiene por qué ser gobernador no tiene la capacidad no tiene la escultura no tiene la filosofía no tiene la inteligencia no tenía nada pero para ser diputado sí y vamos a ver qué demuestra estrenando ese estatuto de oposición en lo local sigamos seguimos con la doctora Paola Ya nuestro amigo del municipio de Huatica ah este muchacho conservador Carlos Wilson Juárez nuevo no lo conoce nuevo le va a ir bien y sí es un muchacho muy estudioso y fue secretario de despacho pues yo espero que nos llegue como como Dios me dé me quedaré callado o como otros que van a cierrarle el pico pero bueno nos viene también nuestro otro amigo conservador Gil ah Carlos Mario Carlos Andrés Carlos Andrés fue muchacho joven también estudioso hijo de gobernador hijo de ex gobernador es decir ahí si hay renovación la verdad que si veo una buena renovación a mostrar finura talento capacidad política y a mirar que va a pasar sí estamos estamos ahí nos identificamos James en teoría al menos hay una renovación amplia a ver si eso da algunos resultados ojo una renovación amplia en esa junta directiva que es la asamblea y un gobernador ya con experiencia que lo tiene somos porque es un proyecto regional para generar esa motivación científica que necesitan los jóvenes el liderazgo del gobernador Sigifredo Salazar fue muy importante los expertos lo confirman en Risaralda se ve el cambio con los 32 mil millones de pesos asegurados para el saneamiento predial y demolición de mercados S.A. además de los estudios diseños y construcción de la primera fase del centro de ciencia en biodiversidad en dos quebradas gobernación de Risaralda verde y emprendedora moles cada vez más cerca de ti sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos ven y disfruta nuestras especialidades y combos encuéntranos en Centro Comercial El Progreso y Parque Arboleda Felicitar al señor gobernador por el PAE que está muy bien estructurado y se está llevando a cabo muy bien se está cumpliendo en realidad me ayuda mucho porque a veces suelo realizar otras tareas después de clases y no tengo tiempo de ir hasta mi casa a almorzar es una gran iniciativa los estudiantes lo confirman en Risaralda se ve el cambio en la educación con la entrega de 42.070 raciones diarias del plan de alimentación escolar PAE a estudiantes de los 12 municipios no certificados del departamento con una inversión de 14.000 millones de pesos gobernación de Risaralda verde y emprendedora 4º dardo el consejo de peregría va a ser un consejo acomodado amañado o un verdadero coadministrado una pena preguntar no, no yo creería que a pesar de tener mayorías teóricas hoy que el doctor Carlos Maya cumpla el ser va a ser un consejo cuestionador porque estos cambios les están diciendo a ellos que tienen que ser muy responsables con lo que la ciudadanía piensa entonces una es que sean amigos una es que sean amigos de su gobierno pero creo que van a ser suficientemente incisivos en el control político de lo que pasa en el municipio es para ti es lo único que pedimos pidan para ustedes pero también piensen en la ciudad hace 25 años que traje yo acá y desde hace 25 años no se le había hecho nada de esto hasta ahora esta obra que él está haciendo pues que es una maravilla para mí y para muchos aquí en la ciudad de la Virinia que está haciendo una labor maravillosa y que ha hecho mucha gestión en el departamento de Rizaralda y yo lo felicito por eso los pacientes lo confirman en Rizaralda se ve el cambio en la salud con la ampliación del área de urgencias del hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia con las que se mejorará la oportunidad y calidad del servicio de salud con una inversión de 3.068 millones de pesos Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora Quinto Dardo prueba fehaciente no todos mostraron lo que gastaron ni todos dijeron de donde llegó la plata ahora la reciente campaña parece indicar que la única que mostró eso fue el Inaralda por el momento pero también ahí sí con respeto profundo si no alguien nos puede corregir es que tengo entendido que tienen hasta el 30 de diciembre para dejar las cuentas claras entonces digamos que ella es la única que lo hizo ya en toda su totalidad y que los demás deben estar cuadrando las cuentas o esas partidas contables porque tienen que hacerlo por obligación y por ley ay Dios no buenos contadores no en este es un país y yo creo que eso es el resto del mundo a mí no me voy a decir que la campaña de Diego Naranjo costó 500 millones estamos honestos desde que he buscado un contador que es un genio no lo que pasa es que aquí nos gusta tapar el sol con las máquinas pero normalmente esas campañas cuestan más de lo que realmente se registra usted y yo puedo creer así y lo otro es estoy esperando al señor Vallejo que se siente acá y me diga y me diga de dónde la plata del narcotráfico estoy esperando al señor Vallejo que se siente acá y me diga la contratitis que hubo porque ya su pupila Adriana va a tener voto burocrática en la gobernación de Risaralda y porque sus tupilos van a recibir de la alcaldía de Pereira entonces señor Vallejo usted hacía eso para que le dieran o para que o ven y diga cuál es lo del narcotráfico pero sea berraco usted es un hombre inteligente en busca cerrada no entramos muy contentos porque la verdad que este fue un regalo muy grande que el gobernador nos hizo a la comunidad ya no vamos a tener esa tubería antigua y obsoleta entonces vamos a tener ahora una tubería muy nueva moderna que nos va a pasar mejor el agua y vamos a evitar que se rompió un tubo acá o allí los usuarios lo confirman en Risaralda se ve el cambio con inversión de 2.225 millones de pesos en el cambio de tuberías de asbesto cemento por polietileno de alta densidad en el acueducto de Tribunas Corce para llevar agua potable a 10.000 habitantes de Pereira gobernación de Risaralda verde y emprendedora en su recorrido por el mundo llega Pereira el pesebre más grande del mundo ganador de 4 récord Guinness viajeros y viajeras del mundo bienvenidos a estas tierras de Judea donde se cumplen las profecías 90 actores en vivo venid todos a visitarlo imaginaste caminar por un pesebre no dejes que te lo cuenten vívelo Pereira será el protagonista del pesebre más grande del mundo vívelo Pereira en el blanco chico el ajedrezado regresa a la regresa en el blanco en el blanco Londoño hizo lo adecuado en el momento adecuado eso que le dicen a uno es real cuando la mamá dice hay que estar en el momento adecuado en el lugar adecuado a la hora adecuada pues si al doctor Alberto Londoño le pasó eso en estas elecciones no fue su momento pero en cambio si llegó en el momento ideal donde debería llegar y hoy obviamente que será un personaje un hombre muy importante en los destinos de este departamento en los siguientes cuatro años le pasó lo que tenía lo que le pasó a Diego Patiño no estaba muerto andaba de parranda y segundo yo lo único que sí puedo decir es tiene una oportunidad inmensa de que algunos ciudadanos sepan que él desde la parte ejecutiva no solo desde la política es muy importante para el territorio donde vaya a estar debe demostrarle a nuestros raldenses ese profesionalismo de ese que nos sentimos más seguros en el campo los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural los caficultores lo confirman en Risaralda se ve el cambio en la seguridad gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía el ejército y demás organismos de seguridad de investigación del departamento en su capacidad de preventiva y operativa para combatir el crimen beneficiando a los habitantes de todo el departamento gobernación de Risaralda verde y emprendedora por fuera del blanco por la boca muere el pez y murió Nacho Martín el presidente del portuario no ascendió no ascendió por fuera del blanco así de sencillo le comió y no cuento a Pimentel y llegó Pimentel y tome para que lleve y Chaolin pingüini otro año más en la red por fuera del blanco yo lo toque esta semana ¿cómo preparamos árbitro de Colombia? porque no es que la cagan pero lo que usted quiera usted que fue analista bueno disque analista disque analista no lo fui ahí están todas las pruebas no había absolutamente ninguna vida de mi participación también lo dije en la semana pasada en el programa hoy el mayor responsable sigue siendo en juicio la Internacional Guard en dejar como todo cuando las cartas cosas dejan la interpretación pues si usted lo ha dicho cada rato aquí pues se interpretan como la alaga no, la ley debería ser la ley hay que dejar que el árbitro tenga tantas posibilidades de interpretar y hay que decirle a esos árbitros que se preparan para eso que hay un reglamento pero no apunta a interpretaciones porque sabe que se me están convirtiendo entonces en el mundo o al menos en Colombia en los árbitros árbitros abogados interpretan como tienen la ley por fuera del blanco una pregunta Daniel Silva ¿usted cuándo va a ejercer como político? I want to thank you sir governor for giving us the opportunity of learn another language besides nowadays it's very important and necessary to us to learn another language for reaching our goals los estudiantes lo confirman en Risaralda se ve el cambio en la educación gracias a los 5.063 millones de pesos invertidos en el programa de bilingüismo financiado con recursos propios y regalías que beneficia a 57 establecimientos educativos impactando a 8.520 estudiantes y capacitando a más de 2.000 maestros en inglés gobernación de Risaralda verde y emprendedora seguimos creciendo con los 6 y para ustedes que no está en la mira es porque no es visible hasta luego somos Canal B de fiesta con la farranda navideña por primera vez en Pereira Afrozone esa pareja que a mi lado está se está besando que felicidad y mientras lloro con ansiedad dirigido por el maestro Fruco la auténtica sonora dinamita ahí viene la fruca caramba por el caminito el fabuloso cuarteto imperial escúchame tenemos que conversar la parrambosqui y la mejor viejoteca del mundo sábado 14 de diciembre parque del café Pereira 7 de la noche invita a Guardiante Cristal XS Info y Palcos 312-250-7555 Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud Tiro al blanco con James Amaya Albarán Somos Canal B Aló el mejor canal online del occidente colombiano